Esta cara tan divina Me dominan Tu maris tan perfilado Esos ojazos me dominan Quiero que seas mi adorada Y tu no tienes compasión Quiero que seas mi adorada Y tu no tienes compasión Tanto querernas llamarla Y no me quieres corazón Tanto querernas llamarla Y no me quieres corazón ¡Ey hombre negra! Nunca te podré olvidar Yo te lo juro mi negra Nunca te podré olvidar Yo te lo juro mi negra Cuando uno quiere de veras Entonces no está tan mal Cuando uno quiere de veras Entonces no está tan mal ¡Suscríbete al canal!